Abelino Márquez Ortiz, subdelegado de pesca de la Zagarpa en Nayarit, dio a conocer que será en el mes de septiembre, cuando se esté levantando finalmente la veda de camarón, tanto de estero como de altamar en nuestra entidad, explicó que hay las condiciones para superar la cosecha de 5 mil toneladas que fueron capturadas el año pasado. Tenemos ahorita la veda de camarón en Aguas Estuarinas, en el estero, y tenemos la veda de camarón de altamar, el camarón azul, blanco y café en altamar. Ahorita tenemos dos operativos de bases marítimas que están trabajando por todo el litoral, los 289 kilómetros del litoral en el estado de Nayarit. Y estas se reparten el trabajo de San Blas hacia Novillero y de San Blas hacia Punta de Mica. Son dos embarcaciones que tenemos en los operativos con oficiales de pesca y resguardados por nuestros amigos de la Armada de México. En este sentido, le estamos dando esa atención a la veda para que las poblaciones de camarones se puedan reproducir, puedan desarrollarse y estar en tiempo y forma para el mes de septiembre, que sería cuando se levanta la veda. Por otra parte, indicó el subdelegado de pesca en Nayarit, Abelino Márquez Ortiz, que en tanto llega el mes de septiembre para el levantamiento de la veda de camarón, continúa los operativos de vigilancia mediante nueve bases terrestres y del que dijo, ya se reportan detenidos. Estamos trabajando duro con los oficiales de pesca para que de manera coordinada con las cooperativas podamos tener el control de este crustáceo y que en un momento dado se pueda ver reflejado allá por la primera decena del mes de septiembre. Yo quiero decirte que en la zona de Tecuala, la semana pasada, se detuvo a una pareja, a un matrimonio, que traían 250 kilos de camarón de alta mar, de camarón azul, y les ha sido detenida su unidad, su vehículo, el producto, y se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal en la ciudad de Acaponeta. Solamente es la única detención que hemos hecho, y bueno, parece que la gente está respondiendo al llamado de nosotros para que se abstengan de seguir haciendo actos ilícitos, infringiendo la propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Sobre las expectativas que se tienen de la captura de camarón en Nayarit, el funcionario federal en la entidad dijo, Mira, son buenísimas, extraordinariamente creemos que va a haber una buena captura y una buena cosecha para este año, ya que los muestreos que está haciendo el Instituto Nacional de la Pesca, tanto en el litoral como en Aguas Estuarina, nos está permitiendo tener muy buenos resultados en los muestreos de talla, peso, y sobre todo que estamos en condiciones de poder, en un momento dado, proponer el levantamiento de la veda de manera regional. Si en la parte norte ya está en condiciones de cosecha y este está tendiendo a salir hacia el mar, pudiéramos ir ya controlando y viendo que en un momento dado el mismo Instituto y la Comisión Nacional de Pesca nos pudieran autorizar a través de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero, vedas parciales ahí ya de poder empezar a capturar, pero estamos en contacto con la Comisión Nacional de Pesca y estaríamos ya la próxima semana, el miércoles, jueves, en la primera reunión de información de los muestreos poblacionales en las dos partes, tanto en Altamar como en la zona estuarina. Las poblaciones que se están viendo ahorita son excelentes, hay mucho camarón en la zona estuarina, y esto refleja que pudiéramos llegar a las 5 mil toneladas que se capturaron el año anterior.